bueno bueno miren ya estamos cerca vamos a meternos a nuestro canal youtube estudio estamos a dos suscriptores de llegar a los 100.000 qué barbaridad qué bueno lo que se está viviendo en su canal raza agropecuaria miren 99.998 suscriptores actuales nos vamos a meter a estadísticas vamos a irnos directamente a suscriptores ver número actual miren 99.998 suscriptores gracias a ese apoyo incondicional que ustedes me han venido dando vamos a ver esto se está dando el 15 de noviembre del 2021 hace dos años que inició este proyecto de raza agropecuaria un proyecto enfocado a productores profesionales médicos veterinarios agrónomos y zootecnistas y aficionados que les gusta el campo agropecuario miren acaba de subir 99.999 estamos cerca de los 100.000 suscriptores estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores miren qué barbaridad vamos necesitamos uno más vamos familia vamos apoyando uno más necesitamos uno más vamos a ver vamos a ver vamos a ver en qué momento se da los 100.000 suscriptores vamos a ver si lo logramos vamos a ver si llegamos a los 100.000 vamos a ver lo quería quería hacer un envío mostrándoles esto pero vamos a ver en qué momento llegamos a los 100.000 qué barbaridad qué nervios vamos a ver vamos a ver vamos vamos a ver vamos vamos uno más necesitamos uno más necesitamos uno más vamos 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 necesitamos un sub más vamos parece increíble hace dos años se creó este canal raza agropecuaria me disculpan porque ando un poco afónico verdad pero quería grabar este vídeo y posteriormente voy a hacer un en vivo en agradecimiento a esos 100.000 que se vienen vamos 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 a esos 100.000 suscriptores bien 100.000 suscriptores que barbaridad Clase, apoyo el que me están dando 100 mil suscriptores A las 7 y 54 Un 15 de noviembre Del 2021 Acá un poco enfermo 100 mil suscriptores Parece increíble 100 mil suscriptores Después de que se burlaban Cuando empecé a subir mis primeros videos Voy a hacer un especial en vivo Donde voy a hablar de mis primeros videos Donde totalmente No sabía nada De edición, tampoco es que ahora soy Un especialista, pero Sí, ahora ya sé un poco Y estoy Ayudando a muchas personas Productores, profesionales del campo agropecuario Aficionados Que les encanta la temática Que estoy subiendo, somos 100 mil suscriptores 100 mil suscriptores Y ahorita aquí En Paños Menores, pues celebrando Detrás de cámara Muchas gracias por ese apoyo enorme Vamos a ver cuánto tiempo Tarda en que venga esa placa Y igual les voy a subir un video con esa placa Y me disculpan la voz Pero ando afónico totalmente 100 mil sus 100 mil gracias familia Son un amor Gracias por ese apoyo incondicional Que me han venido dando Durante todos estos años Ha sido un camino difícil Porque mientras Otros están descansando Yo he estado editando Hasta las 12 de la noche Una de la mañana En mis inicios Tardaba hasta 10, 12 días Hacer un video de 3 minutos Ahora tardo un poco menos Que les habla Es el que hace La voz El que hace Las ediciones En Photoshop En Premiere Ahora Porque editaba Esos